Y en base a la evolución de la situación y el aumento de casos, nuestros servicios de salud pública han determinado por sospecha de transmisión comunitaria, es decir, que no hay vínculo epidemiológico, el confinamiento de los municipios de Pesquera de Duero, en Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, lo acaban de escuchar. Pesquera de Duero confinada en principio 14 días, pero podrían ser menos si la evolución es favorable. Enseguida se lo contamos junto a estos otros asuntos. Las distracciones siguen siendo uno de los principales riesgos en la carretera. Por eso es el objetivo de una nueva campaña que desarrolla esta semana la DGT. Los datos hablan por sí solos. En 2020 llevamos puestas en las carreteras más de 4.500 denuncias por el uso del teléfono móvil. En el caso de Valladolid, la provincia de Valladolid, llevamos más de 600 denuncias. Seguro que recuerdan las tensiones que hubo hace unos años entre Ayuntamiento de Valladolid y Diputación por el Servicio de Bomberos en el Alfoz, pues concluye el acuerdo y toca volver a negociar. Hoy, primera reunión. Estaban viendo en directo el restaurante Puerto Chico. Ha sido uno de los ganadores en las anteriores ediciones del concurso provincial de pinchos. Hoy hablaremos con su propietaria para conocer las repercusiones de alzarse con ese galardón. Y es que precisamente hoy se ha presentado la nueva edición de ese concurso. Les contaremos todos los detalles. Y en deportes, Eduardo, cuéntanos. Estamos muy pendientes de las reacciones del mundo del deporte, que está pidiendo medidas urgentes, soluciones para que pueda desarrollarse. Hoy hemos hablado con el presidente de la Asociación de Federaciones de Castilla y León, Gerardo Martín, que nos ha dicho, o llegan soluciones, o la verdad es que el deporte es un gran problema. Lo va a pasar muy mal. Y después de las tormentas de ayer, ¿llega la calma, Beatriz? Una calma relativa, Laura. Esta tarde tendremos una jornada, eso sí, algo más tranquila, pero las precipitaciones van a ser la tónica de esta semana y van a llegar sobre todo las tormentas de nuevo de cara al fin de semana. Es una de las 15 furgonetas que llevan todo el verano circulando por las carreteras. Son vehículos camuflados en los que viaja la Guardia Civil para vigilar el comportamiento de los conductores. Entre otros medios, la DGT cuenta con este nuevo vehículo para llevar a cabo una campaña especial de vigilancia y sensibilización. Se pretende evitar el riesgo que suponen las distracciones al volante, por ejemplo, el uso del teléfono móvil. Cometer esta infracción multiplica por cuatro las posibilidades de sufrir un accidente. En lo que llevamos de año en Valladolid se han impuesto 600 denuncias por distracciones al volante relacionadas con el uso del teléfono móvil. Esto supone la pérdida de tres puntos del carnet de conducir y un riesgo muy elevado de accidente. Cuando nos distraemos, 20 segundos, que es lo que podemos tardar en mandar un mensaje de WhatsApp, el coche se desplaza casi 700 metros. Por tanto, esto significa un riesgo muy importante en el que perdemos la vista de la carretera durante ese tiempo. Avanzamos muchos metros en los que puede dejar de haber una recta, puede cruzarse otro vehículo, puede cruzarse un viandante, una bicicleta. Lo asimilamos a conducir como bajo la influencia del alcohol. Multiplica por cuatro el riesgo de accidente. 46 personas fallecieron en la comunidad en 2019 por distracciones al volante. Para evitar estos siniestros, la Dirección General de Tráfico ha iniciado una campaña especial de vigilancia y sensibilización. En Castilla y León tenemos en estos momentos un helicóptero, tenemos un dron, tenemos 24 cámaras fijas que se encargan de controlar esto e incorporamos este año una furgoneta. Es un vehículo camuflado. Desde esta furgoneta es mucho más sencillo porque los vehículos pesados, como pueden ser los vehículos dedicados al transporte de personas, los autobuses y los vehículos dedicados al transporte de mercancías, camiones, desde los turismos es mucho más difícil ver qué es lo que está haciendo el conductor. La campaña se extenderá hasta el domingo 20 de septiembre. Es la primera toma de contacto entre el Ayuntamiento de Valladolid y la Diputación Provincial para hablar sobre el convenio del servicio de bomberos. A finales de año vence el acuerdo por el que los bomberos de la capital prestan servicio a los pueblos del Alfot. En principio hay voluntad de renovarlo por las dos partes, pero hay términos importantes pendientes de resolver. Han pasado casi cuatro años de estas imágenes. En 2016 se firmó un acuerdo entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Valladolid por el que los bomberos de la capital empezaban a prestar servicio a pueblos del Alfot y de otras zonas en las que no hay parques de la Diputación. Nosotros llegamos justo hasta la línea con la provincia de Palencia. Sin embargo, hacia el sur, por ejemplo, llegamos hasta Simancas. En torno de las 400 intervenciones anuales urgentes en el Alfot, de un total de unas 2.300. A finales de este año vence el contrato y voluntad hay de las dos partes de firmar uno nuevo. Hoy ha tenido lugar la primera toma de contacto. Buena disposición, sí, pero hay que solucionar un conflicto de intereses. El Ayuntamiento quiere actualizar las cantidades que se cobran por el servicio. El coste que supone para un vecino de Valladolid, con las condiciones que hay, pues estamos hablando de que para cada ciudadano le supone unos 28 euros el coste de mantener los bomberos. Y para cada ciudadano del Alfot le supone 6 euros. Desde la Diputación son partidarios de revisar los términos, pero sin perjudicar a los vecinos del Alfot. Si el coste salarial del servicio de bomberos ha incrementado en estos cuatro años un 8%, pues lógicamente eso habrá que tenerlo en cuenta a la hora de revisar el convenio. Y si la variación de población con respecto al último convenio ha variado en un 10%, pues lógicamente entendemos que también hay que revisar, pero siempre partiendo del actual convenio. Confían en renovar un convenio que en su momento tumbó la construcción de un parque de bomberos provincial en Arroyo. Si no llegarán a acuerdo... No descartamos el plantearnos la posibilidad de prestar el servicio de forma directa. Volverán a reunirse próximamente en la mesa de debate aún las cantidades económicas y los plazos. Y en cuanto a los datos de nuevos contagios de coronavirus, la tendencia de incidencia sigue en la alza. No hay transmisión comunitaria, pero hay zonas que preocupan mucho en nuestra provincia, como Valladolid Este o Pedrajas de San Esteban. Pero sin duda la peor situación se vive ahora en Pesquera de Duero, donde se inicia un confinamiento de 14 días. Y en base a la evolución de la situación y el aumento de casos, nuestros servicios de salud pública han determinado, por sospecha de transmisión comunitaria, es decir, que no hay vínculo epidemiológico, el confinamiento de los municipios de Pesquera de Duero, en Valladolid. A día de hoy, en torno al 10% de su población está afectada, con lo cual consideramos importante tomar medidas de confinamiento en estos municipios. Precisamente la Junta de Castilla y León ha convocado esta tarde a los alcaldes de Valladolid, León y Salamanca para abordar la evolución del coronavirus. Óscar Puente les felicita por la convocatoria, aunque dice llega 15 días tarde. Insiste en pedir medidas claras y evitar arbitrariedades, como la que se ha vivido esta mañana en Valladolid Capital. No puedo evitar mi sorpresa. Me dicen que es que la Junta ha emitido una autorización específica porque este es un foro profesional. Y parece ser, por tanto, que el virus es un virus muy inteligente que distingue entre el público de un teatro, por ejemplo, y los profesionales que se juntan, por cierto, con toda la razón del mundo, no seré yo quien lo ataque, y con todas las medidas de seguridad del mundo que se juntan para poner en común soluciones para el futuro. El alcalde de Valladolid se refería a esta cita, el octavo congreso que ha celebrado UGT FICA Castilla y León en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez, bajo el lema Reindustrializar Castilla y León sumando fuerzas. Congreso que ha arrancado con un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus y precisamente por ello se ha adoptado medidas de seguridad como butacas vacías, hidrogeles y mascarillas. Oscar Puente también se refería a la denuncia que han realizado los vecinos del barrio de La Pilarica, en la capital, en la Plaza del Encuentro, ha sido tomada por varias personas sin hogar. Cuando teníamos esa circunstancia hace unos meses, supongo que tiene que ver también con la situación económica general que estamos atravesando y bueno, que no tengan ninguna duda de que intervendremos. Vamos a intervenir a través de la Concejalía de Acción Social y de la Concejalía que tiene las competencias en materia de vivienda y trataremos de erradicar esas zonas y esos asentamientos para que la convivencia normal se pueda arrendar. Será la edición más atípica de las que se han celebrado hasta el momento. El concurso provincial de pinchos vuelve a pesar de la crisis sanitaria. La valoración de un jurado como tal se hará al margen de que las medidas sanitarias se endurezcan o no en el sector hostelero. 55 establecimientos han apuntado a una cita que llega, como van a ver, con muchos cambios. El concurso se celebrará del 21 al 27 de septiembre. Lo que sí tendrá lugar de forma segura es la valoración del jurado. Será entre el 21 y el 23, en turnos de degustación que se han sorteado esta misma mañana entre los 55 participantes apuntados. La limitación del aforo, como ya sabéis, en los establecimientos nos obliga a que sea el participante quien se desplace en esta ocasión y que sea valorado su pincho en vez de ser el jurado al que se acercaba, como siempre, a las barras de los establecimientos. El lugar donde se valorarán todas estas propuestas será la Escuela de Profesionales Alcazarén. Repiten las categorías de pincho postres, sin gluten y alimentos de Valladolid. Desaparecen el maridaje con cerveza, el pincho infantil y el tren de la tapa. Queda en el aire celebrar la ruta de la tapa y la degustación del público, siempre y cuando las restricciones sanitarias no limiten el servicio en barra. Hoy esperamos noticias con el tema de las barras, mantenemos las fechas. Si acaso no se realizara el día que tenemos previsto, lo retrasaríamos una semana. El jurado estará compuesto por las cinco estrellas Michelin de la provincia que se alternarán en la calificación y un jurado permanente compuesto por profesionales y críticos del sector hostelero. La entrega de premios se celebrará el lunes 28 en un sencillo acto que prescindirá de degustación y en la que se conocerán, y en el que se conocerán los cuatro ganadores que serán finalistas en el concurso nacional de pinchos del mes de noviembre. ¿Pero qué repercusiones tiene ganar este certamen? Pues vamos a hablar con Isabel González, propietaria del restaurante Puerto Chico y ganadora de la edición de 2018. Isabel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ganar un concurso siempre es muy positivo, pero ¿en qué sentido, en qué aspectos ha repercutido en su caso? Pues sobre todo en que la gente viene, o sea, que primero económico, luego también te conocen a nivel de fuera de Valladolid y dentro de Valladolid, y el saber que sigues aquí, en la Plaza San Juan y en tu establecimiento. O sea, es beneficioso. ¿Es más la buena imagen que se consigue o el incremento de clientes a largo plazo? Yo creo que es las dos cosas. O sea, primero, o sea, la publicidad que esto te ocasiona, y luego clientes que vienen a probar ese pincho, que a lo mejor no te conocían, y repiten, a probar otras cosas y a probar otros pinchos. ¿Va a presentarse este año, entonces? Este año sí, ahí intentaremos luchar. ¿Y cree que va a poder celebrarse con garantías si van a poder ir los clientes a probar esos pinchos? Hombre, yo creo que la asociación María José, la presidenta, está actuando tal y como sanitariamente nos indican. Entonces, todo depende de los factores y yo creo que nos irán diciendo las pautas a seguir. Muchas gracias, Isabel González, propietaria de Puerto Chico, ganadora del concurso provincial de pinchos en anteriores ediciones. Y mucha suerte. Vale, muchas gracias. Gracias a vosotros. Seguimos con más asuntos. La formación de profesionales y el aprovechamiento del talento universitario en la ciudad es la idea principal del Máster de Dirección de Operaciones que surge de la Triple Alianza de la Cámara de Comercio Renault y la Universidad de Valladolid. Pretende dar salida en la industria vallisoletana a nuevos profesionales, aportando así calidad laboral y humana al tejido empresarial de la capital. El posgrado nace de la idea de ofrecer formación de la mejor calidad a alumnos de la Universidad de Valladolid. Un compromiso con el que sus firmantes pretenden dotar de talento al tejido industrial de la ciudad. Que va dedicado a la industria de Valladolid, que en este momento además es tan necesario para hacerla más competitiva, para hacerla mejor. Y la única forma de que esto pueda pasar es por la formación. Una panoplia de profesores muy abierto, muy abierto a la sociedad, muy abierto al mundo industrial de Castilla y León. Las clases serán de 25 alumnos y comenzarán en los próximos meses. Contrará con el patrocinio de Renault Consulting, quien además ejercerá la dirección del mismo. La Cámara, por su parte, aporta experiencia en formación de más de tres décadas, con un 75% de tasa de empleabilidad. A pesar de las medidas sanitarias, los componentes de esta alianza cuentan con la ilusión de que el curso se desarrolle de la mejor manera. Está todo preparado para desarrollarse de manera normal, sin ninguna incidencia, pero también, como nosotros en nuestra vida académica universitaria, también tenemos planes de contingencia y estamos preparados para afrontar cualquier escenario. Los estudiantes, además de clases teóricas, se formarán de manera práctica en empresas punteras de la ciudad, como Michelin, Philips o Lingotes Especiales. Se espera que un buen número de alumnos soliciten su entrada en este máster. Y la cofradía penitenciaria de la Veracruz celebró ayer su Día de Exaltación de la Virgen. Una conmemoración atípica debido a la pandemia y a las limitaciones en el aforo, pero a la vez este año ha sido muy especial por un montaje inédito que han presentado. Nosotros lo empezamos a plantear un poco porque la gente se había quedado bastante triste al no tener la novena ni el trío del lino crucis, porque era cuando el confinamiento puro y duro, y además decidimos, aprovechando las fiestas de hoy, la exaltación de la cruz y mañana la Virgen de los Dolores, hacer un montaje inédito en nuestra historia, que es el lino crucis con la Virgen de los Dolores. No se muevan, en 50 segundos llega Eduardo Blanco con los deportes.